A punto a hablar los fundamentos de su sistema táctico, fue la tarea del técnico Ignacio Ambriz en la práctica que realizó Chivas este jueves. La sesión comenzó con análisis de video para después salir a la cancha y tener una entrada en calor con mucha movilidad. En la práctica estuvo presente Jorge Vergara, presidente del consejo de administración del grupo OVNI Light Chivas, quien siguió las acciones a un costado de la cancha. Listos los jugadores en el aspecto físico, Ignacio Ambriz dirigió las labores futbolísticas, primero con un trabajo de posición de balón en espacio reducido. Posteriormente el estratega rojiblanco determinó realizar un ejercicio futbolístico en la totalidad de la cancha, misma que fue dividida en tres zonas para mayor precisión de los movimientos. Hacia la parte final hubo un trabajo específico con la intención de que los atacantes mejoren en la definición. Nunca se debe de perder la alegría, nunca se debe de perder el gusto por ir a entrenar, por jugar. Y yo creo que todos estamos en el último canal, sabemos que es una mala racha, eso no lo vamos a tapar ni nos vamos a excusar, pero yo creo que es importante que no se pierda la alegría. Este viernes el rebaño tendrá su cierre de preparación para enfrentar a los rayados del Monterrey, en duelo correspondiente a la fecha 6 del clausura 2012.